A través de medios de comunicación y redes sociales se dio a conocer que Vicente Fernández ingresó al hospital de emergencia para ser operado. Él tuvo una fuerte caída en su finca, los tres potrillos. Esta información la dio el propio hijo de Vicente Fernández, Vicente Fernández Jr. Al parecer el charro de Huetitán tuvo un percance en las cervicales, por esta razón él tuvo que ser intervenido de inmediato. Vicente Fernández Jr. le contó a diferentes medios de comunicación que su papá tuvo una caída ahí en su cuarto. Esa lesión se la tuvieron que corregir y ahorita está respondiendo favorablemente a su recuperación. Por su parte, el otro hijo del charro de México, Alejandro Fernández, ni siquiera estaba enterado de lo que le había sucedido a su papá. Doña Cuquita Abarca fue quien le informó a Vicente Fernández Jr. de este incidente, asegurando que él se está recuperando favorablemente y está respondiendo bien a los medicamentos. Aún así la familia sigue en shock, por lo que le sucedió al cantante. Vicente Jr. dijo que para estos momentos ellos todavía siguen sin palabras, ya que tristemente así pasan los incidentes, nunca avisan. Afortunadamente ellos tienen fe en que todo saldrá bien. Debido a la situación actual, los protocolos han cambiado mucho. Las visitas a los pacientes en los hospitales son muy rápidas. Y así fue la visita de Chentito, quien no tardó más de 15 minutos en salir. Él ni siquiera pudo hablar con su papá ya que él se encontraba dormido, por el medicamento que le habían aplicado. Según lo que dijo Vicente Jr., en cuanto al charro de Huatintán lo den de alta, él tendrá que someterse a terapias de rehabilitación. De acuerdo con Chente Jr., como Vicente Fernández se encontraba. En Europa, él regresó desde allá para ver a su papá. No, sí, pues obviamente que sí hemos estado en contacto, pero pues no tengo nada de información. Apenas hace un mes, el charro de México fue dado de alta del hospital, tras pasar dos días y medio internado. Esto porque le encontraron una infección en las vías urinarias. No, yo no sé si está hospitalizado, hermano. No pongas palabras. En esa ocasión, la preocupación aumentó muchísimo, ya que se especuló que el charro de México podría haberse contagiado de la enfermedad mundial. Él tenía algunos síntomas similares, pero al final, por fortuna, se descartó. Para la primera semana de julio, se dio a conocer que de nuevo Vicente Fernández había estado en el hospital. En ese momento, como ya te imaginarás, la preocupación de los fanáticos se fue hasta los cielos, pero después las versiones fueron descartadas por un video que se publicó en el Instagram, oficial del charro de Huatintán. A todo el público quiero decirles que dejen de preocuparse. En este video, el propio Vicente Fernández nos platica que efectivamente fue una infección en las vías urinarias. Y aunque este video trataba de calmarnos un poquito, muchas otras personas también se preocuparon, debido al aspecto tan desmejorado en el que se veía este famoso cantante. Que fue una infección urinaria y que ya me encuentro bien. Según lo que comentaron algunos fanáticos, probablemente este video lo grabó alguno de los hijos del cantante, ya que al inicio él se mostraba tranquilo y como que se empezó a reír. Frente a la cámara, Don Chente nos informó qué es lo que estaba pasando. Aquí pudimos notar que efectivamente en ese momento, ya todo el contratiempo estaba resuelto. Gracias a todos los amigos de la prensa que siempre me han tratado muy bien. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.